Hola Zay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, hacía algún tiempo que no nos veíamos Desde que estabas en Volaris Así es Manejando la parte digital de una aerolínea que creció muchísimo, ¿no? Sí, crecimos muchísimo, estuve cinco años y medio allá Me tocó abrir todo el área de redes sociales de la empresa Y ahora estoy en la gerencia de relaciones públicas y redes sociales Pero ahora de los hoteles, de Posadas De los hoteles Posadas ¿Cómo le fue a Volaris? ¿Cuál es tu balance ahora que estás afuera? Digo, estuviste un buen rato ahí ¿Cómo le fue en la parte digital que a ti te tocó manejar? Bueno, fue muy exitoso Tuvimos muchísima retroalimentación buena y mala de la marca Y ha sido un punto para acercarte más a los clientes Y creo que nos funcionó muy bien Y ahora esa misma estrategia la quiero implementar en el área de turismo En el área de los hoteles Y también crear una relación muy cercana Con tuiteros, con blogueros Que ya se volvieron parte de no solo amigos Sino también familia Oye Sai, la parte de contenidos digitales en México ¿Se hacen bien? O sea, vamos Yo sé que los criterios pueden ser mucho Y puede ser un universo de posibilidades ¿Se hacen buenos blogs en México? ¿Se hace buen periodismo digital? Yo creo que todavía hay un área de oportunidad grande Estuve viendo lo que hacen los blogueros en Estados Unidos y en otros países Se especializan muchísimo Y es muy interesante ver ellos cómo lo han tomado Ya no solo como un negocio, sino como un estilo de vida Entonces vale la pena ver qué prácticas se pueden traer a México Se pueden tropicalizar Y creo que todavía hay un área de oportunidad bastante grande Oye, pero los mercados son diferentes, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es muy diferente Digitalmente es más maduro que México, ¿no? Sí, puede ser que sea más maduro Pero aún así hay muchas estrategias muy buenas Que se pueden implementar en México Además de muy bajo costo Y que se pueden traer esa cercanía que hay Los blogs Traje a un grupo de periodistas de Estados Unidos A que vinieran a conocer uno de nuestros hoteles Que es el Libacua de Cancún Vinieron varios periodistas Todos de inmediato tuiteando De la edad que fueran Y había periodistas muy grandes Y me impresionó que sacaban sus celulares Tomaban la foto de lo que estaban comiendo En ese momento ya lo estaban compartiendo En Instagram, en Twitter, en Facebook Y ellos mismos tenían un blog Además de su periódico impreso Ellos tienen blogs Y están escribiendo todo el tiempo Y es gente muy adulta Entonces creo que así me gustaría ver a los periodistas aquí Sin importar la edad Que puede ser desde un chavito Hasta la persona más grande Que estén tuiteando Y que estén compartiendo Todo lo que están viviendo Con el resto del mundo ¿Qué es lo que más vale de tuitear? ¿Qué es lo que más vale de Facebookear? ¿Qué es lo que más vale de meter una foto a Instagram? O sea, por el simple hecho de subirla ya vale ¿O qué es lo que vale de eso? La interacción con el cliente Y que ellos se enteren de lo que tú estás viviendo Y no solo por el hecho de Yo soy el rockstar Yo soy el twittstar Quiero salir en la foto Sino de darles a conocer Toda la experiencia que estoy viviendo Y que ojalá algún día puedan traer a su familia A su pareja Que vivan esa experiencia Entonces eso nos enriquece A las aerolíneas A los hoteles A las agencias de viaje Porque les estás hablando De lo que estás viviendo Es decir, sí se puede pensar En un medio En un mundo conectado A través de una terminal Así que cada persona es una terminal Sí, 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 sí Es un mundo que estamos todos conectados Y vale la pena estar compartiendo todo Porque tú no sabes si al otro lado del mundo Alguien va a ver Y gracias a esa fotografía que tú posteaste Se pueda lograr algo Ya, ahora ¿Qué vas a hacer en Posadas? Cuéntame En Posadas Estoy a cargo de todo el área de Relaciones Públicas Y también del área de Redes Sociales Voy a tener todo el contacto Con los medios de comunicación tradicionales Pero también con los digitales ¿Y vas a hacer promociones cruzadas? Digitales, tradicionales Sí, todo De hecho ya empezamos Con la promoción del Buen Fin Que ya métanse para ver Hay promos muy buenas Y precios Desde 400 pesos la noche Hasta más o menos 700, 900 Según el tipo o rango de hotel Son varios hoteles Está el Ivaqua Que está en Cancún Y también el de Ciudad de México Está Fiesta Americana Grand Fiesta Americana Fiesta Inn Y Hoteles Juan Son todos parte de la misma cadena Y también hay uno que es de Explorian En Cocoon Lynch También de Fiesta Americana Y esa es toda la gama de hoteles que hay Hay para todos los gustos Para todos los presupuestos Y en todas las zonas de México Son más de 110 hoteles Y más de 19 mil habitaciones En todo México Oye Isai ¿Algún día el digital va a terminar Por desplazar al papel? Esa es la tendencia Yo soy muy tradicionalista Yo creo que el papel No se va a desaparecer nunca Pero sí creo que puede empezar A ganarle terreno Sobre todo por esa inmediatez Sobre todo por la rapidez En la que puedes bajar un contenido Bajar un libro, etcétera Y además que ya no tienes que cargar Simplemente con un libro de su tamaño Sino simplemente en tu iPad O en tu Kindle Traes la información Entonces la gente Se tiene que ir adaptando Pero todavía hay generaciones Que necesitan sentir físicamente el papel Para sentirse bien Mi última pregunta Al principio decías que Es un área de oportunidad De pronto que se empieza a hacer Buen periodismo digital ¿A qué te refieres específicamente? ¿Qué es un área de oportunidad? A un área de oportunidad Porque a través de un public reportaje A través de una crónica Que está en redes A través de redes sociales De repente alguien puede decir Yo quiero hacer justo esta travesía Quiero hacer justo este viaje Quiero ir a este lugar Aquí quiero entregar el anillo de compromiso Aquí quiero llevar a mis hijos Y entonces a partir de ahí Yo quiero comprar esa experiencia Que a mí me vendió Este bloguero O este tuitero Y entonces a partir de ahí Se empieza a generar un negocio Porque ahí ya contactas a la aerolínea O le hablas a tu agencia de viajes Ya llegas al mismo hotel Y entonces ya con eso Con una sola persona que pase Ya es un área rentable Y de negocio ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar en mi Twitter Que es Arroba Sai Irene Con dos i's S-A-I Y luego Irene Y también que sigan Arroba Viaja Bonito Gracias A ti